En una relación de pareja no solo pueden existir terceras personas en presente. A veces los fantasmas psicológicos proceden del pasado. En Psicología Online respondemos esta cuestión que tantas personas se han hecho en algún momento de su vida. ¿Por qué mi pareja me habla de su ex? 1. Recuerdos del pasado. El principal motivo por el que tu pareja te habla de tu ex es porque esa persona forma parte de su historia y esa etapa previa forma parte de su vida y construye parte de sus recuerdos con eso. Lo verdaderamente significativo no es que te hable de esa persona, sino cómo lo hace, en qué circunstancias y con qué frecuencia. 2. Siguen en contacto. Tal vez tu pareja y su ex tengan algún tipo de contacto. Esto crea un contexto en el que es muy posible que tu pareja te siga hablando en presente de su ex, aunque desde una perspectiva distinta. 3. Una ruptura reciente. Cuando una persona inicia una nueva relación sentimental con alguien que acaba de romper con su pareja, entonces ese alguien todavía no ha cerrado completamente el duelo por ese desamor. 4. Naturalidad. Tu pareja te habla de su ex con mucha naturalidad, cuando por algún motivo le apetece comentarte algún detalle que tiene algún significado. De hecho, esta comunicación puede ser un síntoma de transparencia y de confianza que tu pareja te muestra al evitar la opción contraria, la de la ocultación de la información. 5. Quiere darte valor. Puede que tu pareja te hable de su ex para hacerte partícipe de situaciones de aquel momento y de cómo es más feliz ahora que está contigo. 6. Encuentro inesperado. Puede ocurrir que tu pareja haya vuelto a hablarte de su ex porque han vivido un reencuentro casual en la calle después de años sin verse. A veces, estas coincidencias producen emociones, incluso aunque la puerta del pasado esté totalmente cerrada. 7. Amor platónico. Si tu pareja te habla con mucha frecuencia de su ex y en un tono que muestra nostalgia, puede ser un síntoma de que en su interior sigue sintiendo algo importante por esa persona. Tal vez desde la perspectiva de la distancia le ha idealizado. 8. ¿Cuál es el riesgo en este caso? Cuando una persona ha sobredimensionado el pasado, no deja espacio para construir el presente. Y por último, 8. Quiere darte celos. No es un signo positivo de amor maduro. Sin embargo, algunas personas juegan al juego psicológico de generar celos a su pareja dando una mayor notoriedad a su ex. Y hasta aquí los motivos que te mostramos en Psicología Online para responderte a la pregunta de por qué tu pareja te habla de su ex. Si te ha parecido útil, déjalo en los comentarios, dale al like y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos vídeos de Psicología Online. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!